¿Qué es la infraestructura producto de este sismo? El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 4.7 localizado a 46 kilómetros al oeste de Valparaíso. Chile es uno de los países con más actividad sísmica del mundo. Esto se debe a su ubicación geográfica y geotectónica, ya que está dentro de una de las zonas con mayor liberación de energía en la permanente convergencia de la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana, en la llamada zona de subdicción. Además, el país se encuentra en una región conocida como Anillo o Cinturón de Fuego del Pacífico, considerada la región con la mayor cantidad de volcanes y temblores del planeta. Esta zona es donde suceden el 90% de la actividad sísmica a nivel mundial y el 81% de los temblores más fuertes del planeta. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda suscribirte, comentar y compartir con todos tus amigos. Hasta pronto. Gracias por ver el video.